...de un año de bomberos voluntarios. ...de un año de bomberos voluntarios. ...de un año de bomberos voluntarios. ...en plena refacción edilicia. A esta hora de la mañana hay formación. Hay un acto. Compartimos las imágenes en directo. Este 16 de agosto, bomberos voluntarios... ...de general de ese cerebro 40 aniversario. 40 años. ¡Gracias! 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 A continuación, les dirige la palabra a nuestro presidente de la institución... ...Gustavo Martín. Buenos días a todas las instituciones presentes, municipalidad y las instituciones APAD, hospital y el pueblo de Manecer. Muchísimas gracias por estar presente en este día. Para nosotros es muy especial, ya que son 40 años, para nosotros son muchas emociones juntas. La verdad que como comisión es un honor estar y formar parte de la institución en esta etapa y poder seguir trabajando día a día para mejorar toda la institución y darle a nuestros bomberos lo que merecen. Hoy, bueno, la verdad que estoy realmente emocionado. Agradecerles a todos por el trabajo que brindan día a día y prometerles que vamos a seguir trabajando en pos de mejorar y de que el cuartel esté a la altura del crecimiento de nuestro pueblo. Muchas gracias. A continuación les dirigirá la palabra a nuestro jefe de cuerpo activo, Adrián Orozco. Adrián. Así de todo, buenos días. Hola, señor Intendente, doctor Abogó Franco Morra, representante de las instituciones, hospital, escuela de Manecer, APAD. Jorge Vasegio, que está cumpliendo años con nosotros. Para nosotros es un placer que nos acompañe junto a su señora, que también formaron parte de nuestra institución durante muchísimos años y puedo decir que hasta el día de hoy siguen formando parte porque siempre están. Agradecerle de corazón la presencia a todos ustedes, a nuestra honorable comisión directiva, a quien se puede ver el trabajo que están haciendo, que la verdad que para nosotros tener la casa linda y verla aún mejorada, la verdad que es inexplicable lo que se siente. Y ver que vamos creciendo y eso nos motiva y nos obliga a seguir luchando por esto, a seguir brindando un servicio a la comunidad porque ese es nuestro compromiso y ese ha sido nuestro juramento desde el día que juramos la bandera. Así que bueno, al cuerpo activo quiero agradecerle por su entrega, como dice el lema, sacrificio, valor y abnegación todos los días. Gracias, el tiempo que le dedican a nuestra institución, el tiempo que le dedican al pueblo. Creemos que tenemos la fe de que la comisión trabaja para que a nosotros no nos falte nada, para que nosotros tengamos todos los elementos de seguridad que necesitamos para salir a atender cada una de las emergencias. Quiero agradecerle al grupo de aspirantes, un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que se han comprometido a formar parte de nuestra institución. Hoy están estudiando y si Dios quiere, el próximo 2 de junio ya van a ser los nuevos bomberos que van a estar formando parte de nuestra fila. Así que bueno, a todos quiero decirles un muy feliz cumpleaños. Quiero agradecerles a los medios de prensa por hacernos llegar esto al pueblo, que el pueblo conoce gracias al medio de prensa nuestro avance y nuestro sacrificio y nuestra lucha constante. Así que bueno, sin nada más para agregar, nada más que muchísimas gracias a todos. Bueno, para terminar, quería comentarles que la fiesta de inauguración de todo lo que es el nuevo edificio y el frente del cuartel, le estaremos poniendo fecha en los primeros días de octubre, estimamos llegar con todo. Por otro lado, nos acompañan las instituciones APAD, Amanecer y el hospital, quien junto con Bomberos hemos sido, nos han donado de parte de Aceitera General de esa, el terreno que fue sorteado otros días. Así que para ir terminando el acto, los invito a todos a participar en el chocolate y luego nos estaremos dirigiendo al terreno sorteado en este caso, para tomar una fotografía con las instituciones que nos acompañan. Desde edad, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. 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 Gracias.